mis amigos amantes de los videojuegos bienvenidos a un nuevo episodio de mario concha donkey konga cortesía de nuestros amigos de nintendo latinoamérica y hoy nos va a estar acompañando para el mundo mi queridísima preciosísima la reina de red shokia muy bien gracias por invitarme vamos a reforzar la relación ok tú eres ese hongo bienvenida el hongue ahora funcionan así los los bloques no recordaba esta experiencia en el game boy advance ahora tú trata de bajar es que se va volando ya está contigo volando o si los hay que tomar ese regalo en teoría que tendrías que subir tú para tomar el regalo y muy probablemente el aire te va a lograr salvar vamos a intentarlo ahora tú subes las escaleras excelente quizá tengas que bajar si me llévame con con el rojo y ahora con el azul y listo el poder del amor un gasca wow estoy sorprendido no recuerdo estos niveles en lo absoluto así que esta es una experiencia totalmente no no uy cuidado que me voy volando rayos hay que ir por el bloque azul de arriba a ver oh no hay un shy guy despachatelo kim ahí te lo dejo no nada tienes que subirte no hasta traer las instrucciones por eso estoy quedando como como baboso ah ya le tengo que subirte no mate me voy a tocar en realidad si habría que subir eh porque me falta ese regalo y creo que ya lo perdimos al menos que no se puede subir por ahí solo que lleguemos a la otra reja y subamos por ahí si si podríamos quinto todavía tenemos chance mira sígueme ok no presiones ese botón súbete en mi salta ahora hace el triple salto ajá tarán nada más que tenemos tiempo entonces hay que movernos ok 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 ella es ip mira ahí esta despachate al shy guy despachate al shy guy kim pero kim pero que estas haciendo que ah no no puede ser necesito matarlo quieres ir por él apúrate se acaba el tiempo ah que hago que hago me apura me apura lazo vámonos ah no tienes que ir por el botón azul no no rayos por qué mamá 16 segundos no bájate bájate tú 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 por ahí ve la flor ve la flor agarra al compa agarra al compa abuelita si estas viendo esto te la dedico también kim a tus abuelitas señores esto fue cine eso es cine hermano bien chicos vamos al mundo 2 ah ustedes entienden es que no tienen nombres estas cosas here we go qué haces no sé así te comunicas todo mhm ok ya te seguí ahora para donde oh no mmm quizá con el triple salto se pueda eh ahora vamos a intentarlo ay efe todo mira te lo voy a cambiar y tú ya vas a poder cruzar ah no 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 Trate Más, más, más Espera ahorita No, espera, espera Bien Eso Ve y estrella lo hace contar Justicia Pero yo agarro esto Tienes que subir, ¿no? Pero es que según yo puedo hacerlo así Ah, no, ok, ya ¿El rojo? ¿Segurísima? Bueno, no sé A ver, presiona el rojo Oh, ok Qué inteligente Toma, y eso ¿Tú crees que...? No tan inteligente Repito Sí, ¿se podrá? Vigi, solo por si acaso, por favor, censura todo eso No No, se está acabando el tiempo otra vez No Y otra vez por tu culpa No sé, tengo que subir yo de alguna manera Pensé que ya lo tenía resuelto, Kim Presiona el botón Presiona el botón No, espera Ya lo tenía resuelto Lo único que tenía que hacer era ir por la llave y tú presionar el botón rojo otra vez ¡Ya valió, Kim! ¡Ya valió! ¡Ya valió! Y ahora Ajá Tú te quedas ahí ¡Pum, chiqui guagua! Mira, qué gran equipo Uy, casi me matas No va ¿Qué pasaría si Mario se mezcla con los cubos? No te voy, San Pedro O sea que podemos buggear el juego haciendo este tipo de cosas Genial ¡Vámones! Ahora hay amarillo Oh vaya, creo que aquí hay unos Quizás deberíamos de tratar de subir esas lianas ¿Cómo ves? ¿Quieres intentarlo? Oh yeah ¿Tú primero? No sé No sé qué estoy haciendo ¡Lógralo! ¡Lógralo! ¡Lé! ¡Viene Chonguita! ¡Woohoo! Esos compadres son peligrosos, Kim No permitas que se acerquen ¿Verdad que parecen Yoshis? No, no son Yoshis Son otra cosa, pero Parecen Yoshis Sube, sube, sube ¡Eh! ¡Oh no! ¡No le puedo caer encima! Sí, cierto, perdóname Olvidé mencionarlo, no se puede Esos compadres solamente les puedes tirar frutas Que están en las lianas donde ellos se agarran Pero aquí no se puede Ok Como sube Mira, ahí está para tomar el regalito ¡Ay! ¡Ah, ya están todos los regalos! ¡Ya podemos irnos! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salta, salta! ¡Ah! Hay que subir el trampolín de abajo Este, mira Y ahora saltamos ¡Eh! Pero está... ¡Ah, ok! ¡Tadá! Entendí, ya entendí ¡Después de usted! ¡Eh! ¡Oh, gracias! ¡Esta acá! Ahora vamos contra las bombas Ok, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Todo bien en casa todo? ¡Yes! Bueno, no voy a preguntar, vámonos Estoy haciendo ejercicio ¡Oh! ¿Te quieres poner bien tronado? Exactamente Bien, mamá Dolores ¡Mira! Bombita ¡Ah, no! ¡No! ¡No, tóndel! Nos quedan dos vidas No, mamá Tú nos vas a llevar El game over ¡Ah, sí funcionó! ¡Cuidado! ¡No, tóndel! Ok Tiene que subir allá, ¿no? Sí Ahora toma la bomba de ahí Y lánzala tú Ok, 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 ok ¡No! ¡No! ¡Una vida! Repito Vas, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes 50 estrellas para cuando estamos grabando este video ¡Ah, sí! Vas, tú puedes ¡Vamos, Rungo! Hoy, en National Red Geographic Vemos como el miserio ¡Oye, agárrala, agárrala! El miserio intenta Tomar una bomba Vamos, don miserio ¿Cuántos totes se necesita? ¡Oh, no! Cuatro totes, vamos, eh Vamos, cuatro totes ¡No, casi! ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? ¡Mamma mía! ¿Por qué no te moviste? Seguro que no lo quieres hacer tú No, tú puedes Es tu entrenamiento Luginario ¡No, mamá! ¡Ah! Una hora después Ven por esa bomba ¿Y por qué? Tú puedes, Todd Tú puedes Enfrenta tus miedos Tú puedes ¡Lógralo, Todd! ¡Lógralo! ¡Me han hecho Todd! Lo logró, señor ¿Lo logré? Lo logró ¡Puchao! Ok, a ver, ahora Necesitamos bombas, ¿no? Ah, mira, ahí hay uno Ah, hay que dejar que se caigan Listo Bueno, hubiera sido mejor Arriba, pero Es verdad Repito Porque creo que nada más vas a alcanzar A romper una Ojalá que sí se rompan las dos Ay, qué bueno Vámonos, corre Oh, no, perdón Perdón ¡No! ¡Lo pude tomar! ¡Corre! ¡No, otra vez! Repito El poder del hongo es increíble, entonces ¡Eh, lo logramos! ¡No! ¡No! ¡Ufas, ufas, ufas! ¡Uf! Ahora, si eso... Ahí está ¡Eh, no sé qué... ¡Ah! ¡Lógralo, Todd! ¡Lógralo, Todd! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, Todd? ¿Qué hiciste? Ahora resuélvelo ¡Tú! ¡Muah! A ver, dame con tu mejor tiro A ver, dame con tu mejor tiro ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Bien! Buen trabajo, Kim ¡Bien! ¡Sacry fast, damn! ¡Perfecto! ¡Cuchao! Esta historia continuará ¡Esta historia continuará! Gracias por ver el video.